Gracias por venir al canal de Miguelina 50. En el mismo compartimos y disfrutamos de estilo de vida, de decoración, de belleza y muy pronto de cocina. Es un placer compartir mis ideas con cada uno de ustedes. Si tú todavía no perteneces a este gran canal, es la oportunidad donde dice suscríbete. Por favor, será un honor en mi primer aniversario que tú seas parte del mismo. Y si estás suscrito, pero la campanita no está activada, activala. Así siempre estaremos conectados. Yo subo mi video y tú te complaces en disfrutarlo. Gracias por acompañarme. Y cada domingo del mes de abril a las 6 de la tarde, estamos celebrando mi primer aniversario. Y este próximo domingo estaremos haciendo 50 preguntas y respuestas. Ahí estaré yo para responderle. Gracias por el apoyo y el cariño que al momento me han brindado. Me regocijo con la belleza de esta naturaleza. Vamos al patio de la casa. Y vamos juntos en el día de hoy a disfrutar de dos lindas manualidades. Sumamente fácil, preciosa. Seguiremos trabajando con soga. Así que, ¡a trabajar al patio de la casa! Para elaborar nuestra bandeja de hilo de soga, primeramente buscamos un envase con el tamaño y la forma que le queremos dar a la bandeja. Aquí lo tenemos. Y luego el mismo lo vamos a cubrir con papel de encortura del que es adhesivo. Que se nos hace un poquito más fácil de trabajar. Si no tiene este papel adhesivo, cualquier papel plástico. Pero este nos hace el trabajo un poquito más cómodo. Cubrimos nuestro envase para que cuando estemos trabajando con la hega, el silicón, el mismo, no se le pegue a nuestra vasija que estamos usando como molde. El tic, una aguja y pasamos nuestro hilo por aquí. Ok, ahora echamos nuestro pegamento. Y cuando la soga sale, sale ya bañada de pegamento. Además del pegamento hega, vamos a utilizar un pegamento fuerte. Y ya bañada de pegamento fuerte. Recuerden que nuestro hilo sale ya con la hega. Pero utilizamos pegamento un poquito más fuerte. También para ayudarlo. Al terminar aquí, le di la vuelta. Ahora, luego, mido y colto. Y de esta forma, sucesivamente, le voy a dar la vuelta. No se preocupe, la magia de la cámara. Al terminar ya, de los segundos lacitos, ponemos más pegamento. Le dimos dos, le dimos dos, huerta de lanza. Y entonces, aquí me aseguro con el pegamento, que todas en la puntica tengan pegamento. Y entonces, la mitad de la mitad, que todas las calzas que cada vez me están bajando. Y entonces, la mitad de la mitad de la mitad. No se preocupe, están bajando y que todas las calzas. Espero que ustedes también, como yo, les gusten. Es sumamente fácil y muy linda. Al terminar mi línea, mi círculo, entonces me aseguro que este círculo esté pegadito bien los refuerzos con el pegamento. Al terminar aquí, seguiré con el mismo diseño. Aquí hicimos círculos de dos y aquí, como el espacio es más grande, vamos a hacer círculo de tres. Retocamos con nuestro pegamento polvo. Vamos a hacer círculo, marcando, perfecto. Vamos a hacer círculo. Vamos a hacer círculo. Vamos a hacer círculo. Recuerden, para la elaboración de una bandeja como esta. Un rollito, miren lo poquitico que quedó. Así que vamos a decir que este es una mediana. Un rollo. Si quieren hacer una más grande, recuerden que necesitan por lo menos dos. Pero mediana se llevó casi un rollo. Ahora, vamos a hacer círculo. Ahora, vamos a ver si ya está seco. Ahora, vamos a ver si ya está seco. Vamos a ver si ya está seco. Ahora, con mucho cuidado, vamos retirando este plástico de nuestra bandeja. Miren que linda. Hay una tijera. Vamos a recortar todo este plástico. ¡Qué preciosa! Tal vez empezamos. ¡Ya miren! ¡Qué linda! Miren qué fácil se quita. Miren. Miren. Miren, 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 que fácil. ¡Ay, ya así la pueden apreciar! Miren, volveré a ponerla un poquito más al sol porque le falta un poquito más de secarse. Está todavía un poquito húmeda. La pondré unos minutos más al sol y luego con la tijera voy recortando todo el precedente de la higa que utilizamos. Pero recuerden, la magia de la cámara. Eso será rápido. No se remuevan. Estoy emocionada. ¡Ay, qué linda! Aprovechamos la oportunidad para reconocer el lindo canal del show de Lucía. Lucila Cayu cumple su segundo aniversario. Lucila, como siempre te digo, eres única, inimitable. Sigue así que tendrá un éxito seguro. Eres una linda persona. El canal Miguelina 50 se regocija en ser una de sus seguidoras. ¡Felicidades al show de Lucila Cayu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!